Estamos en junio, el mejor tiempo para empezar a plantar y aprovechar al máximo esta temporada de aguas. ¿Qué te parece si plantamos unas plantas de calabaza y unas plantas de pepino? Vamos a ver cómo nos va. Para esta siembra vamos a necesitar semilla de pepino. Esta semilla la puedes obtener de un pepino que nos comamos con el simple hecho de partirlo a la mitad, sacar la semilla, retirar el exceso de pulpa y colocar la semilla de esta manera en la sombra durante aproximadamente unos tres días para que seque y nos pueda ser útil para ser sembrada. La semilla que vamos a plantar de calabaza va a ser una semilla de una calabaza que en particular yo estaba buscando desde hace mucho, que es una calabaza que crece grande y que nos da abundante comida. Entonces vamos a utilizar esta semilla y vamos a utilizar la semilla de pepino. Para la siembra vamos a utilizar una pequeña herramienta. En este caso yo voy a utilizar esta que tenía a la mano, pero lo podemos utilizar también un asadón. Para el pepino, que es lo que vamos a sembrar primero, vamos a ubicar un buen espacio. En este caso yo voy a sembrarlo ahí. Es un espacio muy amplio y el tipo de tierra es entre arenosa y es algo porosa, lo cual nos puede ayudar bueno, bien para la raíz del pepino. Entonces vamos a, con ayuda de esta herramienta, vamos a hacer un pequeño pozo. Basta con hacerlo de esta manera, si miran mi dedo no está muy profundo y es bueno para comenzar a colocar la semilla. Vamos a colocar tres semillas por agujero. De esta manera y vamos a colocar poquita tierra. No mucha para evitar que la semilla se ahogue, pero si lo suficiente para que caiga agua y empiece a brotar la planta. ¿Cómo la vamos a sembrar de retirado? Pues yo la voy a plantar de retirado como de unos 40 centímetros. Este es un pozo que ya tenía, también vamos a colocar. Tres semillas, ¿por qué colocamos tres semillas? Por en caso de que una semilla nos falle, las otras dos van a brotar y no se va a quedar el espacio vacío. Lo vamos a continuar de esta manera y vamos a seguir una hilerita o un surco hacia el lado de allá para tener un orden. De este lado ya se aventajó un poco y si se dan cuenta ya están los pozos tapados con la semilla adentro. La planta de pepino no es muy grande, entonces no requiere mucho espacio. Por lo cual les mencioné las dimensiones de los pozos, tú la puedes plantar más retirado o más corto, pero no ocupa mucho espacio. Vamos a aprovechar de que también está por llover, entonces esto nos va a ayudar a que la semilla brote más pronto. Quedó de la siguiente manera. Y ya solo queda esperar a que germine la semilla. Vamos con la semilla de calabaza. Para la semilla de calabaza vamos a ubicar un espacio donde se encuentre un poco apartado, donde tengamos árboles frutales o donde tengamos algunas plantas, ya que la semilla de calabaza que vamos a sembrar es una planta que crece muy grande y que si la plantamos cerca de alguna planta o de algún árbol nos puede perjudicar con sus guías. Una vez teniendo ubicado el lugar donde la vamos a plantar, en este caso la vamos a plantar a las orillas de unos árboles. Yo creo que aquí no va a haber problema. Vamos a hacer los agujeros. Vamos a colocar de igual tres semillas y las vamos a comenzar a tapar. A diferencia de la planta de pepino, la calabaza la voy a plantar a una distancia de unos tres metros aproximadamente para que la planta se desarrolle y no interfiera una con la otra. Estas calabazas que se están plantando es una especie que, una variedad que llega a medir unos 60 centímetros de largo. Es una calabaza grande y que, como les comentaba, da mucha comida. Entonces vamos a utilizar esta variedad. Recuerda que entre más nueva sea la semilla, vamos a garantizar mejor la siembra. Y que me refiero a nueva semilla, a que procures utilizar semilla que se obtuvo de una manera más reciente. Que si conseguiste una calabaza para obtener la semilla, la calabaza sea de temporada y que no sea una calabaza que tenga ahí de dos años para atrás, sino que sea lo más reciente que se pueda. O igual, si la vas a comprar, procura comprar semilla suelta, ya que la que te venden empaquetada tiene mucho tiempo de haber sido embolsada y que con los conservadores se mantiene ahí, pero probablemente no te pueda funcionar o dar la misma eficacia que una semilla reciente. Entonces yo te recomiendo que si puedes comprar o ubicar un lugar donde te venden semilla nueva o semilla suelta, que es la que más se aconseja, es mucho mejor. En cuanto comiencen a brotar las plantas, tanto del pepino como de la calabaza, les estaré haciendo un nuevo video para mostrarles los avances. Como ven, ya vienen las aguas, entonces es ideal para esta semilla. Nos vemos hasta el próximo video. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle manita arriba a este video para que no te pierdas los videos que voy a subir próximamente.